Ella es amiga de un odio cero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, frutriz y agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es su lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino de un diablo De la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar a quién La calle es su lugar Más de la búsqueda del placer Y así es igual Ah, no Ah, no Ah, no Voy a decirle feliz Y así es igual Y así es igual La calle es un lugar Ella sabe que No va a volver atrás Ni por uno Ni por veinte Ni por cien Ana 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 Puede ser feliz Igual Ana 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 Puede ser feliz Igual Puede ser feliz Como Puede ser feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video